Luego tendremos catarata de chistes. Catarata al 101-7. Catarata no, al 101-9, perdón. Catarata al 101-9. Tendremos chistes y entradas para el cine para todos, de movie, eh. Catarata al 101-9. Telefunken al 101-7. Y ahora... Ayer. Radio Voto. Radio Voto. Ayer, en la mano de ayer, en la manaza de ayer, tuvimos un montón de cosas que dieron paso a la comunicación. Pero también en el homenaje de ayer, ¿no? Pará, 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 que me colgué con otra cosa. Viene visita, entonces yo estoy atendiendo la visita. ¿Bobo? Ah, ¿se acuerdan qué habíamos hecho? Un dos opciones. Ah, un Radio Voto, perdón. Descubre que su marido le engaña por una imagen publicada en Instagram. Cierto, habíamos hecho eso y fue un Radio Voto. Habíamos hecho esa noticia. Descubre que su marido la engaña en Instagram. Y habíamos hablado en el Radio Voto, ¿cómo preferirías enterarte de un engaño? Atención. Verlo con tus propios ojos, que te lo cuenten por fotos en las redes, o que te lo diga tu pareja. A propósito de este Radio Voto, sale un Radio Voto con fritas para hoy. Atención. Descubre que su marido le engaña por una imagen publicada en Instagram. ¿Cómo preferirías enterarte? Opción A, viéndolo con las manos en la masa o viéndola. Dos, que te lo cuenten. Tres, por fotos en las redes. Cuatro, que te lo diga tu pareja. Hola, ¿quién sos? Soy Magalí. Un día se me rompió el celular. Escuché. Y el señor me presta el celular de él. Uy, el marido. Y encuentro un mensaje a esa persona que yo siempre sospeché. Sí. Que le decía, te quiero mucho, 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 mucho. ¿Qué pasó cuando lo viste después? Bueno, ¿sabes cuál fue la contestación? ¿Cuál, cuál? ¿Cuál fue la contestación? Ya somos grandes, vamos a dejarlo así. ¿Y seguís juntos con él? Uy, uy. Sí. Magalí, lo perdonaste y le dijiste, ni una vez más te metas con esa. Sí. Ahora, perdoname, pero vamos a reconocer que cuando hay una cosa así, más allá de que la culpa es de la otra persona en un 90%, siempre la otra persona tiene una cuota de culpa, ¿no? Claro, no, no, yo reconozco que yo también, es verdad. Decime que lo abarcaste también. ¿Te la cobraste? No, pero a Jaiba Lair si te digo que me la cobraste. No, no, no. No, corta, 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 corta. Yo te digo que sí, que sí. ¿Y él no se enteró? No. Es un cornudo. Estoy muy troliza. Y sí, sí. Vale, vale cobrarse, o sea, vale cobrarse. Este es otro tema, ¿eh? Guardame esta parte porque para mañana es otro tema, ¿eh? Vale cobrársela. Te perdono, pero te garco. Quiero que sepas que en algún momento va a caer la picha. Radio Voto. Radio Voto. ¿Perdonás, pero en algún momento te la cobrás? ¿Qué? Al 2-400-2-101-9. Las tres líneas de comunicación telefónica. Al 101-9. Mensaje de texto. ¿Perdonás un engaño, pero con el tiempo te la cobrás? Radio Voto. Radio Voto. 2-400-2-101-9. Las tres líneas de comunicación telefónica. ¿Perdonar es perdonar o es perdonar, pero me la cobro? Radio Voto. Radio Voto. ¿Perdonar es perdonar o es perdonar y me la voy a cobrar? Al 2-400-2-101-9. Las tres líneas de comunicación telefónica. Al 101-9. Mensaje de texto. Cha, cha, cha. Hola. Hola. Hola, Peti. ¿Cómo andás? Muy bien. ¿Quién sos? Fernando. ¿Cómo estás, Fernando? Subí, subí el volumen. ¿Todo bien, Fernando? Todo bien. Acá con mi señor y mi hijo. Bueno, habla bajo, entonces. Fernando, ¿perdonar es perdonar o perdonar es te perdono y me la cobro? No, te perdono y me la cobro. ¿Qué? ¿Te pasó eso? ¿Cómo sabés? No, jamás me pasó, pero siempre he pensado que si alguna vez me engaño la juego de callado y la cobro. La podés perdonar, pero te la vas a cobrar en algún día. Claro, obvio. Está escrito en la tapa del libro. Entonces, habla fuerte para que tu mujer lo sepa. No, ella está al lado mío, ella lo sabe. ¿Me llegás a engañarte? Perdono y me la cobro. Es obvio. Radio Voto. Radio Voto. 2-400-2-101-9. Las tres líneas de comunicación telefónica. Al-101-9 mensajes de texto. 2-400-2-101-9. Al-101-9 mensajes de texto. ¿Perdonar es perdonar o es perdonar y me la voy a cobrar? Radio Voto. Radio Voto. 2-400-2-101-9. Las tres líneas de comunicación telefónica y al-101-9 mensajes de texto. Peti, soy Silvana, yo me la cobro doble y de callada. Si me pregunta, se lo digo. Lo perdoné. Me enteré por la mina que me mandó capturas y fotos. Ni siquiera me lo dijo él. Pasó el tiempo y... Me la recobré tres veces. Radio Voto. Radio Voto. Me entero, no digo nada, me las cobro y luego lo dejo. Nada de perdonar. No existe el perdón. Radio Voto. ¿Cómo que no existe el perdón? Radio Voto. ¿Cómo que no existe el perdón? No perdono ni me la cobro, lo dejo afuera. Yo perdoné todo de buena nomás. No me la cobré. ¿Sabés por qué? Porque ya estoy veterana y no me agarra nadie. Radio Voto. Radio Voto. Peti, que quede claro, un engaño no se perdona nunca. Mandame saludos, soy Mariana, te escucho desde San José. Yo perdoné dos infidelidades y no me las cobré. Aún. Solo tres letras, una palabra y cambia todo. Aún. Si perdonás es porque amás a esa persona y no la engañarías. Yo prefiero que me lo diga mi pareja y no perdono. Hola. Hola, Peti. Sí, ¿quién sos? Ay, qué emoción, Peti, Mónica. Te estoy hablando de New Jersey, qué divino, no puedo creer. Hello, Mónica. Hola, hola. Hablame en inglés, Mónica. No, soy un desastre, Peti, no, es una vergüenza. Para cuántos años hace que estás en New Jersey? 15 años. Pará, pará. ¿Qué? 15 años hace que estás en New Jersey, ¿no hablas una palabra de inglés? Sí, 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 es una vergüenza. Pero en serio, pero ¿y cómo te hablas con la gente? No, bueno, o sea, al principio yo trabajaba casualmente en una escuela de inglés, como secretaria y todo, y atendía gente, estudiantes que se iban a anotar. ¿En español? Entonces estuve trabajando, claro, los chicos que se iban a escribir, era para aprender inglés, entonces hablaban español, entonces, bueno, y los profesores hablaban mayormente inglés. Pero increíblemente, al estar trabajando en el diario, el día a día, uno se acostumbra y alguna cosa va aprendiendo y va agarrando. El problema fue que después quedé embarazada de mi primer hijo, y se me empezó a complicar para ir a trabajar y todo. Claro, porque un embarazo te va chupando los idiomas que vas conociendo. Más o menos, no, te esprime los sesos, que distinto. Mónica, ¿cómo se dice en inglés? Hoy es un día hermoso. Hoy es un día hermoso. Mónica, ¿cómo se dice? Me gustaría volver a vivir a Uruguay. Es mi tierra. I would like to live in Uruguay. It's my, it's my, my hair. No sale, es mi planeta. No me tome, quedo pegada. 15 años en New Jersey. Pero qué increíble. Mónica, contanos. No, eso es bueno a los uruguayos. Podría haber dicho que era menos, mirá, es pasar menos. ¿Perdonar es perdonar o es perdonar y me la cobro? No, sí, la cobro, total. Yo ya lo hice, estando de novia. Vos sabés que tenías vos de abarga y cobrado todo, ¿eh? Por ranta. Sí. Yo me cobro todo, Teti, sí. ¿Qué pasó? ¿Perdonaste? No, no, no perdoné. Teti, joviazgo de un niño y mi novio en ese entonces... ¿Uruguayo? ¿Uruguayo? Sí, 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 uruguayo. Yo estaba en Uruguay, tenía 18 años. Ah, bueno, una chica. Y, claro. Y, bueno, fue mi primera relación seria, digamos, y entonces estaba en relación con él, bien formal, y me enteré por él. O sea, él me contó que me engañó con la novia de un amigo de él, imagínate. ¿Cómo? Qué linda. Rey Sancho por todos lados. La verdad que vos sabés elegir, ¿eh? No, un desastre. Menos mal que no llegué a mucho más con él. ¿Y con el tiempo te la cobraste? No, ni el tiempo. O sea, ahí mismo, ponele, no sé qué día fue ese que me enteré, no sé ni cuánto tiempo había pasado que él había hecho eso, y me enteré yo después, pero me enteré por boca de él. Pepe, decime que te agarraste, decime que te agarraste al amigo. No, no, ¿sabés qué? No me dijo, no, la verdad que lo beso, no. Radio Voto. Radio Voto. Pepe, tengo 35 y hay quienes nos gustan las veteranas, saben lo que quieren y no andan con vueltas, además de la experiencia que poseen. Perdonar que lo perdone Dios, yo no. Siempre le dije, si me entero de algo, fuiste y así fue. Yo perdono y cobro, lo peor es todo el mundo engaña. Salí con un tipo casado y la mujer sabía, y no lo dejaba, y no lo garca, la muy sumisa. Sumisa, sumesa. Hola. Hola. Sí, ¿quién es? Camila. Hola, Camila, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, vos. Bien, ¿qué haces, Camila? ¿Estás en tu casa? Estoy en... no, estoy trabajando. Bueno, ¿qué vas a hacer el fin de semana, Camila? Y disfrutar el fin de semana, como siempre. Tengo una vida llena de jodas, muchas jodas, me encanta. Atención. La joda. Para cuando vos decís, me encantan las... Esto es muy lindo. Esto es muy lindo de transmitir al aire y de generación en generación. Esto... pará. Me gusta cuando dijiste, me encanta la joda. Adelante. Me encanta. Soy muy fiestera, como dicen. Pero ojo, en algún sentido, me gustan las fiestas. ¿Te gusta la joda? Claro, sí, me encanta. Y vos sabés que tengo la suerte, que siempre tengo una jodita. A veces estoy en casa y yo no voy a salir, y alguien me llama, vamos a un asado, vamos a un asado. Allá voy, me baño, me pongo toda... Y sin nariz me voy a la sada. Claro. Está muy bien. ¿Te gusta la joda, pero la joda sana? Sí, sí, sí. ¿Dos son compañía, tres son multitud para vos? Sí, 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 sí. ¿Tres no entran o no entran? No, tres no entran, solo uno. Digo, solo dos. ¿Solo dos? Claro. No, solo uno ya sabíamos de qué estamos pensando. Sí, sí. ¿Te gusta la joda totalmente? ¿Te gusta la joda sana? Sí. Ahí está. ¿Sos de tener sexo furtivo, digamos, desde una noche y no me acuerdo quién sos? Sí, me gusta disfrutar. Sí, sí. Y... Como no tengo... No tenés pareja estable, claro. ¿Qué? ¿Por qué? Entonces, tengo que... ¿Cómo te levantás los tipos? Porque todos me engañaron. Todos te engañaron. Esto es muy bueno lo que decís, pero ¿cómo te levantás a los tipos? ¿Tenés a través de Tinder? ¿Facebook? No, no, no. ¿A vos personalmente? ¿Te gusta un tipo? A mí face to face, sí, así. Face to face. Sí, le gustó, le gustó, a mí me gusta y ya está. ¿Y sos de encarar vos si no te vienen a encarar y te gusta un tipo? Ah, sí, sí, sí. El lenteja, sí. ¿Te has llevado a la cama algún tipo? Así de una... Te quiero llevar a la cama así de una. No, no, no. Digo, hay una cosa de seducción. ¿De qué? No, no. Seducción. ¿Tensión? Seducción. Ah, seducción, perdón. Sí, no me cerraba, claro. Sí, ¿cómo seducís vos? ¿Estás tordo? Sí. ¿Cómo seducís vos? Sí. Mirá, los hombres les encantan todas las morrongonas. ¿Cómo? ¿Qué? Las que hablan todas morronguitas. Ah, la que te haces así la dulcecita. Claro, la inocente. La inocente, claro. Te imagino allá... Y después le salto a la yugular. Y después le salto a la yugular. Ay, se la comés, se la chupás toda, claro. Es una cosa... Sí, sí, sí. La yugular es una cosa... Claro. Pero no vale dejar marcas, Camila, ¿eh? Ay, no, 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 no. Las marcas no. Detesto las marcas. ¿Qué? No me... En el pescueso, ¿no? Porque nadie tiene por qué ver lo que me pasó en la noche. Claro. Hay tantos lugares para marcar. ¿Por qué te ibas a marcar en el pescueso? O sea, horrible. ¿Qué lugares te marcaron, Camila? Contanos. Ah. No, no, ahí no me marcaron. Este, yo qué sé, los pechos. ¿Pero que te marcan con a fuego? ¿A fuego? Sí, no, una marquita. Tampoco no me gusta lo agresivo, no me gusta. No, no. Me gustan los mismos. No me gusta nada de palmar fuerte y que agarrar los pelos y que latigazo, no. Para mí eso no. No, también eso. La famosa nalgada no va contigo. Sí, una nalgadita sí, pero esa cosa de que palo y palo, no. Ah, está bien, pero ahí está. No, vos no es que si alguien viene con una nalgada y dice, no, 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 momento, vestite y andate porque no, no. No, pero viste que es el momento que una nalgada viene bien. Ah. Ah. Camila, contanos, Camila. Bueno, resulta que... ¿Perdonaste y te vengaste o qué? Mira, la palabra perdón para mí es como la H, ¿no? Suena. ¿Qué? Atención. Hay que pensar antes de hacer daño porque después que lo hiciste ya está. Ah, si la palabra perdón me sacara el dolor... Sí. ...de decir, sí, te perdona, pero no me va a sacar las lágrimas que tuve por eso que me hiciste. Entonces, no me sirve la palabra perdón. Antes de lastimarme, pensaste. Me lastimaste y fuiste. Entonces, no pidas que te perdones. O sea, Nelly, no estoy siempre a perdonar, pero para mí la palabra perdón es como la H, ¿no? Suena. O sea, que no se perdona. Para mí no. Yo lo que hice fue que le dije que le perdonaba. Ojo, me engañó con mi hermana. ¿Qué? ¿Con tu hermana? Sí, me engañó con mi hermana. Hacía 15 años que estábamos casados, con nuestros hijos. ¡Qué quilombos! Todo bárbaro. Sí. Y lo descubrí que me engañaba con mi hermana y lo dejé, ¿no? ¿Qué? Y después él vino porque era muy chamullero, como todos los hombres. Para vos me estás diciendo a mí chamullero. Sí. Sí, todos los hombres. ¿Sos hombre vos? Sí, claro, sí, por supuesto. Entonces sos chamullero. No, 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 no me metas a mí en la misma bolsa. No, porque ¿sabes qué? Vos lo que haces es todo, el chamullo es que arreglas todas las manos de las labias que tenés. Y te felicito. Pero a mi, a mamá mona con banana verde ya no va más. Las bananas verdes no te gustan. No, no me gustan porque es ángela, como peluda. ¿Qué? ¿En serio? ¿Nunca te comiste una banana verde? No, 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 no. Y viste que tiene un filamento que es una cosa de lo... ¡Nos vamos a la pausa! Mano ya al 101.9. Mano ya al 101.9. Mano pensamiento, malo pensamiento, malo pensamiento. Pausa, Telefunken al 101.7. Telefunken al 101.7, ya que se viene el sorteo, el LED de 32 pulgadas, para verlo, para ver el Mundial. Telefunken al 101.7. ¡No! 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 ¡No!